Acá también estamos mostrando en esta imagen lo que ayer se informó a través del consejo que la provincia de Formosa ha adquirido 200 dosis de suero equino hiperinmune para tratar esta enfermedad. Esto ha sido adquirido totalmente con fondos provinciales, con una inversión total de 28.700.000 pesos, que eleva el costo por paciente de 143.500 pesos por paciente. Pero este medicamento es muy importante porque es de alta efectividad. Nuestra provincia ya cuenta, es una de las pocas provincias que cuenta con esto. Esto no está disponible en todas las provincias. Nosotros ya lo tenemos y se está aplicando a nuestros pacientes. Y fíjense los resultados, disminuye un 45% la mortalidad. Disminuye un 24% la internación en terapia intensiva. Y disminuye un 36% la posibilidad de que vaya a un respirador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!